Aquí mi Willy, mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y venimos a abrir alfapacks, en este caso la cuenta de señor Colo que me la dejaba por aquí con 72 alfapacks ya sabéis el mínimo es 50, así que bueno, perfecto, la verdad es que estoy por subir el mínimo porque la verdad es que tengo un montonazo de cuentas últimamente de gente que me pide que abra sus alfapacks ya sabéis que yo doy buena suerte, así que bueno, veremos a ver, veremos a ver como lo gestiono de momento seguimos con 50, y nada, pues un fuerte abrazo y un fuerte saludo para el señor Colo que me ha dejado esta cuenta y también para el señor Michael, me decía por aquí, o Mitchell no sé muy bien como querrá que le llame, pero, uy, el hielo negro, pero bueno, un fuerte abrazo también para ellos dos son dos colegas que suelen jugar, así que hay fuerza, muchas gracias por la cuenta que también, bueno, no sé, pero me ha dicho que iba a ser su cumpleaños martes, estoy grabando esto el lunes no sé cuándo lo publicaré, oye, qué guapo está este uniforme, ¿no? está muy pepino ese uniforme así que bueno, felicidades Colo, porque igual son atrasadas ya, pero bueno lo importante es el detalle, ¿no? un Jägger con la cabeza amarilla para que nos den bien ahí en la cabeza, que nos vean y vamos a seguir dándole cañita, otro épico, bien, 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 bien vale, el castle, el casco de castle espartano, que la verdad es que mola bastante, un tachancachibi mola un montón los ojitos de tachancachibi ahí amarillos y demás, vamos a quedar esto de aquí que si no, me vais a ver mal, a mí me gusta que me veáis guapo, no había visto este salvamento marítimo oye, mola un montón, eh mola un montón, nunca lo había visto ese camo para el jackal últimamente para el jackal salen cosas muy chulas y la verdad es que mola bastante pero bueno, de momento, Twitch con el gorro de piscina, me diréis que no es eso para irse a la piscina porque vamos si eso no es para irse a la piscina, que venga que venga Tachanca, ven y ven gato, ven, bueno, aquí estamos tranquilos no le voy a molestar, oh, que guapo, me encanta ese uniforme paramilitar de Thermite es un uniforme sencillísimo, pero a mí me parece precioso porque combina muy bien con muchas de las cabezas yo de hecho creo que es el que llevo empecé, llevo eso más, la cabeza de zombie del año 3, creo, no lo sé bueno, una cabeza de zombie con los ojos sacados está guatísima y la verdad es que mola un montón el Thermite así como si se hubiese quemado y tal en la guerra guatísimo, guatísimo vale, seguimos por aquí de momento, nada, 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 nada interesante un alfapack duplicado común no nos interesa no queremos alfapacks comunes ni duplicados queremos hielos negros tengo aquí el agua, eh, tengo el agua hashtag bebe agüita para que te toquen épicos hashtag tengo aquí el agua, eh no te me pongas encima está todo vaporizado porque lo ha estado dando el sol o sea, estará caliente el agua está calentorra voy a beber agua para que toque épicos qué mala está tú, está calentorra joder, si está caliente toca azules eh, bonito uniforme de todas formas para la IQ el gato se ha ido dice que no quiere cuentas con nosotros vale, el uniforme azul los azules no están mal del todo en plan, mejor que uno de esos que parece como que no ha cambiado nada por lo menos el azul sí que parece que cambia bastante la ropa, ¿no? vale, plus ultra para la PW del Jackal esto es muy bonito también para Wamai y bueno, y la IQ que ya me contaréis tú quién juega a IQ con ese arma pero ahí está teniendo la ligera que es el mejor arma de IQ con diferencia boxes por ahí aunque la comando bueno, la comando iba la comando era muy buena de IQ hasta mira, el de Kimera hasta que le metieron el asangulada a la ligera y ahí la liaron porque ya la comando se quedó atrás muy guapa esa cabeza de Fuce parece de Aníbal Lecter ¿habéis visto Aníbal Lecter? mejor que no porque no es muy agradable eh, común por aquí hielo, hielo negro sí hay hielo negro común por ahí lo tengo en mando lo tengo aquí en color rojo de estoy sin batería cárgame Mewel pero bueno a mí me gusta vivir vivir al límite sin cargar el mando o sea, yo soy así este amuleto este sí que lo tiene todo el mundo este amuleto me vais a decir que no tenéis ese amuleto lo tiene hasta mi abuela que no juega Rainbow Six que no tiene internet en casa ¿qué es esto? no lo había visto nunca este amuleto feísimo feísimo, feísimo no, pero ostras no lo había visto nunca tampoco ese amuletillo vale, continuamos me recuerda los que daban por esperad oh no otra se puede ser más desgraciado que yo bueno primer legendario oh nice dios artillería mola y más con el logo es que mola muchísimo este casco de la ELA mola muchísimo este casco de la ELA mola demasiado de verdad de verdad si no hubiese la Elite porque la Elite para mí es el mejor Elite del juego yo querría esa skin esa cabeza y ese pecho o sea pagaría por él porque me parece brutal la pechera además también mola el uniforme también mola infinito bueno se estaba diciendo algo y se me ha olvidado a ver si soy yo no sé que se estaba diciendo si estuviésemos en directo pues sabría me lo diríais en el chat de igual estamos hablando de tal se me ha olvidado se me ha olvidado olvidado se me ha bueno seguimos de la R4C también con un fraje que tiene hasta Peter la anguila legendario y el casco de la ELA y ya lo tiene le ha tocado el casco de la ELA y el casco de Zofía así estilo punk que están súper guapos y los tenía los dos bueno tenía perdón el de Zofía que un lucky Cristobal están estos ánimos a medias cabecita para la mira no sé si tendrá no parece que tenga lo del battle pass la snitch dorada de Harry Potter ahí está y quien diga lo contrario es que no ha visto Harry Potter blue door kit para el señor le están saliendo muchos uniformes eso es bueno porque luego yo creo que es lo más bonito de los juegos los uniformes y tal son lo que más mola venga seguimos 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 madre mía play necesitas una SSD para cargarme los alfa packs vamos córgame los alfa packs venga esta es épica lo vuelo no es profesional una cabecita joder cambien más el pelo a la ELA morado azul se tiñe más tiene que tenerlo todo quemado porque encima esos tintes necesitan decoloración fatal de abrir alfa packs a analizar si el pelo de ELA estará quemado en la peluquería o no me gusta la imagen de perfil por cierto de nuestro querido suscriptor me invito una máscara de caballo de esas vale un momento ¿cuántos alfa packs nos quedan? porque esto 23 vale 23 es el número es el número mágico porque veis con el número mágico te toca un hielo negro joder macho topa pistolas se puede ser más desgraciado que yo se puede ser más desgraciado que yo un hielo negro aunque se ha duplicado pero por lo menos que nos haya tocado un hielo negro ¿no? aunque bueno por ahí hay gente que es nivel 200 que no tiene ni un hielo negro bueno aquí en nuestro colega es nivel 271 no sé si tendrá algún hielo negro imagino que sí pero bueno todo puede ser luego los hay como yo que tengo 8000 que tengo suerte todo duplicado tío he dicho los hay como yo que tengo más hoyos negros y me siguen tocando y luego hay gente por ahí que no tiene casi ninguno y tiene como 4 niveles más que yo pero bueno venga dale ¿cuántos nos quedan? nos quedan 18 alfa packs o por ahí ¿no? 19 vale bosque centroeuropeo más o menos ¿vale? para que os hagáis una idea pues sí en Europa Central vean vayan hombres de mierda pantera de la selva ponía ¿o de qué? eh AK-12 pero me cago en la pero bueno topistolas tío topistolas o sea todos los épicos guapos han sido pistolas es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer al menos ha tocado la cabeza de la que ok este uniforme también me parece precioso para Valkyria me molan finitos el de bosque además es súper clásico pero me parece que queda genial vale para la mejor escopeta del juego y quien diga lo contrario es que no ha estado en mis directos tampoco AK-12 duplicado bueno eso sí chapas todo la jequilla y más por favor no una pistola bueno vale al menos una cabeza para smoke mejor que una puñeta de la pistola ahí venga por favor eh esto es esto es épico bueno pues no sé si lo del bosque no era para montarme no sé igual le ha tocado el uniforme completo oye más o menos eso también mola eh no sé no sé si el otro era para Rook ya no lo sé pero si es para Rook le ha tocado el uniforme y la cabeza del mismo de la misma colección o sea que oye ni tan mal eso también está guay es muy chungo que toquen colecciones completas en alfapacks así que muertos tío que mal pack opening eh ya lo siento me siento fatal cuando salen cositas tan malas pero bueno bueno al menos esto sale mucho épico tío pero que es esto chavales todo pistolas tronco todo pistolas el hielo blanco otra vez este el hielo blancucho nada 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 desastre eh que desastre que desastre vamos con la siguiente cuenta porque que desastre continuamos ahora con la cuenta del señor Shiseiri ok aquí lo tenemos guardcito ha dicho que tiene canal de howtube así que si queréis echarle un ojo es igual que el nombre y bueno vamos a abrir estos que tenemos aquí del arseni de momento le ha tocado la skin del eco platinito 3 por ahí nuestro compañero bastante chapas por cierto la skin de wamai que oye está muy bien porque wamai no tiene casi skins así que ahí la tiene vamos a ver porque nos había guardado hasta paquetes del arseni y eso mola bastante vale seguimos un épico a ver si le toca a la cabeza de wamai bueno la cabeza de eco tiene el arma de eco la cabeza de eco not bad a ver a ver a ver la cabecita de wamai vamos le ha tocado el uniforme completo de wamai con solo 5 alfapacks o sea la probabilidad era bajísima como le tocó la skin de no que lástima el amuleto bueno no todo no todo iba a ser alegría y nada 62 alfapacks que tiene por aquí nuestro compañero lástima le ha tocado el amuleto le podría haber tocado yo que se no se uuuh trafalgar para la smg pues eso le podría haber tocado algo más quizás más llamativo del evento a ver que me acuerdo yo le podría haber tocado la skin del arma de wamai pero bueno oye que le ha tocado la skin completa de wamai que la probabilidad era bajísima y encima le ha tocado luego la skin del eco y la cabeza de eco o sea que bastante bien bastante bien vale vamos para allá vamos a continuar de momento skins bastante normales del señor Sheeshady ok y let's go let's go let's go vale de momento nada por aquí por otro Sheeshady 55 eh que no lo he dicho pero Sheeshady 55 ojo para Zofía mecanismo espiral guapísimo fogamo esos de los que quería y a mi me tocaron también voy a empezar aquí yo creo que tengo un don uh la cabecita de As ya la tengo un don que si abro un alfapack y quiero algo de él luego me toca en mi cuenta por ejemplo esto no lo quiero seguro que nunca me tocará en mi cuenta bueno vamos allá vamos allá nivel 306 nuestro compañero o sea que tienen que tener hay que tener bastantes alfapacks también engaña también engaña porque hay mucha gente que por ejemplo es nivel 200 y recordad que los alfapacks es algo que pusieron a mitad de juego bueno de se lo pusieron durante el año 2 creo o sea que durante todo el primer año y el segundo año por así decirlo no había alfapacks entonces hay mucha gente que tiene mucho nivel pero no tiene casi skins de alfapacks porque es que no había alfapacks es algo bastante nuevo entre comillas menos mal es una de las mejores actualizaciones que ha metido Rainbow para los alfapacks molan muchísimo las cosas como son le dan mucha 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 vida al juego así que bueno ahí están ahí están me acuerdo cuando salieron que no había quien entendiese como funcionaban pero bueno estaba guay ojo escopeta de Valky antigua vale dispara cartuchos de hierro en lugar de tío que pasa hoy de verdad hoy no tendría que haber abierto alfapacks hoy no hoy no me he despertado con una flor en el culo compañeros hoy no mira que siempre tengo una flor en el culo en la vida porque yo soy una persona que tiene mucha suerte en la vida si la suerte fuese una habilidad yo la tendría subida al 105% porque mi madre me ha venido venga va con bombín bueno si había visto esa skin pero no sabía que tocasen alfapacks así que bueno pues una skin del Thatcher bastante guay bastante exclusiva y otra para el mute de clon vale de Star Wars hay dos skins esa del clon y un casco de montagne que se parece mazo a skins de Star Wars que digo yo no sé si es que de los diseñadores hay alguno que le guste mucho Star Wars o algo porque es que tiene un aspecto muy similar y que se llame clon y sea blanca con la máscara es que no sé no sé a mí mal rollito porque se parece a un Stormtrooper de estos Star Wars a un soldado imperial mal rollito bueno seguimos amuletos por aquí que no le interesan a nadie de verdad hay alguien que le interesan los amuletos en este juego o sea hay amuletos este está guay hay amuletos que son bonitos las cosas como son pero no sé yo personalmente siempre llevo los mismos y mira que tengo amuletos bueno ese uniforme está guapísimo el de guerra química guapísimo lo dicho hay un montón de amuletos que están guays pero o sea yo tendré no sé amuletos tengo un montonazo y es que siempre uso los 7 mismos amuletos en las armas molaría que metiesen una opción como eso sí que molaría chicos con los amuletos bueno con las skins también molaría pero molaría un montón que metiesen una opción como en como en Fortnite que es que te ponga un amuleto aleatorio molaría mazo tú lo pones en las armas y dices amuletos aleatorios y cada ronda juegas con un amuleto distinto en el arma molaría muchísimo la verdad oh qué guapo bueno recordad que ahora dentro de poco también van a poner las skins de accesorios de armas o bueno igual cuando estéis cuando estéis viendo esto igual ya lo han puesto porque estoy grabando antes de la actualización pero bueno van a poner las skins de accesorios de armas que eso también va a estar tremendusco oye qué pasa que todo para los as me va el tacher dos cabezas puede elegir puede elegir o esa que parece que lleva dos posavasos en los ojos o puede elegir la otra que lleva lleva el bombín lo cual en el fondo es una puta el bombín porque se te ve más cuando estás cubierto detrás de una pared o algo de un parapeto pero bueno por otro lado también hay que ir en la ganta a positivo ya estamos venga abre abre vale bueno de momento not bad diría ya bueno ya es que por lo menos no nos están tocando pistolas como con la otra cuenta pero ya os digo que tampoco estoy teniendo mucha suerte pero bueno o sea media hora cargándome un alfapack para que me des eso esto ya es otra cosa dame un hielo negro que no ha salido ningún otro oh 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 el casco épico de tachanka nice eso sí oh la skin de la ELA que está guapísima esa que bueno que suerte y otra épica vale oh ya lo tiene joder pues este casco cuesta pasta de verdad en plan no se puede comprar con crédito o sea con con fama ese casco hay que pagarlo con créditos de Rainbow Six y ya lo tiene que un look que además lleva el logo del Rook antiguo en el casco en ese casco está el logo antiguo del Rook del licorcito que en lugar de ser un chaleco era como una especie de torre vale el de ciego de pulse que ese está muy chulo esa skin de pulse mola un montón la verdad es que además a pulse le pegaban muchísimo con los ojos tapados con su gadget mola un montón nunca he tenido esa skin en ninguna de las cuentas que he tenido en las cuentas obviamente de Xbox Play y PC porque no tengo Smurfs yo pero nunca 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 he tenido esa skin y siempre me ha gustado mucho pero bueno tampoco me la pondría si no tuviese porque tengo el pulse con cresta que soy yo ese es mi skin y no de cuando yo a cresta claro bueno seguimos alfapack ábrete de verdad de verdad de verdad abre otra vez venga pero tío venga el siguiente es profesional o no dame una skin yo que sea aunque sea el de colorines para el arma de nada que no que no que cuando no quiere no quiero el juego y cuando no quiere venga falange no había visto ese casco tampoco nunca el casco de astronauta para el blitz esto ya es el colmo vale quimera para el smoke esos cascos de quimera vale viajero del tiempo para jagger esos cascos en plan de quimera si no llevas el uniforme la verdad es que pasan bastante desapercibidos ya lo tiene o sea que es en plan si te toca quimera el uniforme y la cabeza si te lo pones las dos cosas y mola mucho pero si es solo la cabeza queda super raro es como no se la cabeza roja y el resto en el caso del smoke negro o gris no se a franjas a franjas que no me tocan épicos bueno ese está bonito bajo el mar debajo del mar debajo del mar vale seguimos otra vez quimera madre mía con quimera quimera fue la operación de cual fue esa yo no me acuerdo chaquetilla la rebequilla que fea quimera quimera no fue no se cual fue quimera eh y duplicado ah ya hemos acabado joder que rápido bueno pues nada pues hasta aquí bueno no venga vamos a abrir otra cuenta más que demonio no hay más alfapaz porque me he quedado sin batería no sé dónde está el cable nos vemos muchachos en un próximo vídeo que si no yo creo también va a quedar muy largo pero tendremos más cuentas alfapaz don't worry chao chao